Tal y como se había programado, se inició la recolección de caracoles africanos en un cultivo de maracuyá ubicado en el corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz. La actividad liderada por la Oficina de Humata y Control Ambiental de la Administración, que lidera el alcalde Martín Zuleta, contó con la orientación de funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, toda vez que se trata de una plaga que azota un cultivo, y del apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar, entidad que se encargará de la disposición final de los animales muertos. Aquí en el corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz, hay una emergencia sanitaria debido al caracol africano, nombre científico achatina fulica. La actividad que se realiza es que diferentes entidades, hemos llegado aquí a San José, entre estas entidades se encuentra Corpo Cesar, el ICA, Secretaría de Ambiente, la Humata del Municipio de La Paz, entre otras. Hoy vamos a realizar una recolección de caracol africano, aquí en este cultivo de maracuyá, porque tiene una afectación bastante significativa. Estos caracoles una vez se les realice la recolección, unos irán al laboratorio del Instituto Agropecuario ICA para verificar si alguno de estos caracoles dispone o es hospedador de un nematomo de nombre angiestrongios catonensis, que es un nematomo que produce graves enfermedades en los seres humanos, como la encefalitis y la meningoencefalitis. Los demás caracoles serán dispuestos por Corpo Cesar para realizarle su disposición final. Además, en la jornada que se extenderá por varios días, participan las guardianas de paz y ambiente y campesinos de la zona. El Corpo Cesar le dice a la comunidad de que donde encuentren caracoles africanos deben tener medidas de protección, guantes, delates o vinilo en las manos, tapabocas respectivos. Deben hacer su respectiva recolección de estos caracoles e introducirlos en bolsas y luego aplicarles sal de cocina o cal viva. Y posteriormente deben llamar al 318-362-7332 para que Corpo Cesar realice la disposición final, la cual es llevarlos al Centro de Atención y Valoración de Flor y Fauna Silvestre del Departamento del Cesar de Corpo Cesar, CAF, donde se les realiza insideración a todos estos moluscos.